Si tú eres un entrenador que te sientes como tal, la mayor satisfacción que existe es ver que tu equipo, tus jugadores han triunfado. Y tú debes pasar a un segundo plano, porque ya tienes que estar preparándote para el domingo siguiente que tenemos un partido. Pero la gran satisfacción tiene que ser ellos, porque ellos han comprendido, han luchado, han peleado por lo que tú creías que podía ser, y han tenido fe en su entrenador. Y eso, vamos, eso ya es el no va más. O sea, encontrarte a jugadores que crean en ti, eso es el no va más. El no va más. Eso es fundamental. En lo positivo, cuando se gana, inclusive en lo negativo, porque yo te podría decir que lo tengo a la inversa, ¿no? Jugando con el Juventud de Badalona, perdemos la final de la primera Euroliga con el Partizán, de Cerco Bradovic, de George V, de toda esa panda que eran buenísimos todos, ¿no? Pero que lo teníamos en el bote. Y no la gana metiéndonos un triple en el último segundo. Bueno, ¿cuál es tu reacción? Porque el primero que se quedó aplatanado fui yo. Tienes que intentar rehacerte y entrar en el vestuario, que era un baño de lágrimas, y decirle a mi hijo, bueno, chavales, tenemos 15 minutos. No para que os duchéis y salgamos de aquí. Tenéis 15 minutos para dejar de llorar. Porque ahora es cuando tenemos que demostrar que sois un equipo grande. Y el domingo tenemos un partido fundamental para ser campeones del liga. Ganamos el partido el domingo. Y era un partido difícil. No solamente por haber perdido, sino porque el rival, creo que era el Vasconia, era importante. Y eso que era, la fe de tus jugadores. Y entonces sí que te sientes de verdad. Te sientes como nadie.